Como desorden y falta de recursos calificaron algunas de las autoridades de Hacienda el caso de los expedientes de cobro judicial que se habrían extraviado de la dirección de esta cartera. Las declaraciones las brindaron en la comparecencia que sostuvieron en la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público, en donde acudieron el ministro y viceministro de Hacienda Elio Fallas y Fernando Rodríguez, respectivamente, así como Carlos Vargas, director general de Tributación Directa, Priscila Piedra, directora general de Hacienda, Carol Quesada, subdirectora general y Marta Monge, jefa del Departamento de Cobro Judicial, entre otras personas. Tanto Elio Fallas como Francisco Rodríguez expresaron que no se podían referir al caso, pues hay una investigación en curso por parte del Departamento de Auditoría Interna. Priscila Piedra, directora general, expresó que desde que asumió ese puesto en el año 2015, se preocupó por la situación en que se encontraban varios de los expedientes que pertenecen a Cobro Judicial. La primera medida que se toma es, el propio 23 de febrero, elegir a la orden a la directora de la División de Auditorios Estatales para que conforme a un archivo único, que este quede a cargo de la unidad administrativa del Departamento de Cobro Judicial y que los abogados tengan que solicitarle a esta unidad la entrega de los expedientes y esta unidad registra, no solo la entrega, sino también la devolución de los mismos, porque estos controles no existían a esa fecha. Carol Quesada, subdirectora general, lamentó la situación, expresó que no había pérdida de expedientes y que la noticia trascendió, pues no se esperaron los resultados de la auditoría interna. Similar postura tuvo Marta Monge, jefa del Departamento de Cobro Judicial, quien negó la desaparición de documentos y un eventual desorden en el manejo de expedientes, sino falta de recursos y personal para su correcta tutela. Solo les adelanto que el archivo único existe desde el año 2014, antes de que llegara Doña Priscila, no fue por eso que se lo solicitó, tampoco fue por eso que se hizo el inventario, fue por un trámite ordinario del Departamento que está pidiendo que se haga un inventario, en razón de eso supuestamente ese muchacho que es bastante joven y nuevo en el Departamento define que le faltan una serie de expedientes, pero él mismo indica que es un informe preliminar y que eso lo buscó en un lugar. Como ustedes ven en el lugar de que ya les pase fotos, son varios lugares dentro del Departamento donde hay expedientes y él no pudo buscar en todo lugar porque lo estaban presionando para decir a dónde estaban los expedientes. Y me duele ver cómo se ha diezmado estrepitosamente, cómo no se le ha dado la importancia que merece un Departamento que atiende todos los cobros de todo el Estado, de todas las provincias, deudas a favor del Estado también, que es un Departamento que debe de reforzarse, debe de dársele la verdadera importancia que merece y que no se le ha dado en tanto tiempo. Yo creo que ahorita es hora de que se tome en consideración esto como una llamada ya de auxilio a pesar de esta situación porque ya bastante se ha mencionado durante muchos años la situación que está padeciendo el Departamento y a pesar de eso, señores diputados, hemos aumentado la recaudación a pesar de trabajar con nueve abogados, diez abogados para todo el Estado. Gerardo Vargas Rojas, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, quien presentó una de las mociones para que se investigara el caso, expresó estar asombrado de la situación. Lo que me ha dejado claro la exposición de los señores del Ministerio de Hacienda es que no ha habido ni orden ni comunicación. Los diputados presentarán el informe respectivo en los próximos días.